El verano se despide con una semana puro folclore, es por eso que la huella hoy te trae hasta el Teatro Orestes Cabiglia para presentarte esta Serenata Cafayate 2010. Reconocidos artistas van a estar visitando suelo cafayateño, vos no te podes perder estas imágenes de la organización y para además enterarte como hacer para comprar las entradas. Mira estas imágenes. Presentando esta Serenata Cafayate 2010, me acompaña el señor Bravo, parte de la comisión. ¿Cómo le va señor Bravo? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las expectativas para esta Serenata 2010? La convocatoria de verdad de grupos folclóricos es fantástica. Bueno, muchas gracias. Realmente esa es la intención de la comisión de Serenata, brindar un espectáculo de jerarquía que como usted me estaba comentando recién y le ha causado admiración es de lunes a domingo, es toda una semana de Serenata donde todos los días usted va a tener artistas de primer nivel nacional. Bien, y yo leía hoy que ha pasado a ser de un festival folclórico a ser ya una muestra cultural. ¿Qué importancia tiene esta muestra cultural para el norte, para Salta, para Cafayate? Realmente esto empezó la Serenata hace 36 años, poco más que una guitarra de amigos y en lo que se ha convertido, recordemos que esto empezó gracias a la iniciativa de un gran mecena de la cultura como es Arnaldo Echar, que luego ha legado este importante evento al pueblo de Cafayate a través de su municipio. Y hoy está convertido en uno de los mayores festivales del noroeste argentino, de todo el noroeste. Y esto gracias a tareas como las que hacemos acá, de difusión, con la gente amiga de Tucumán, ya lo hicimos en Salta, y también a una gran herramienta que no tiene fronteras, que es Internet. Y este año las entradas se pueden comprar a través de autoentradas, ¿es así? Exactamente, autoentradas es una empresa muy seria que ha vendido Cosquín, ha vendido Jesús María, y hoy está por primera vez la Serenata vendiendo sus tickets a través de autoentradas. Y si yo le comento que hay personas de lugares, hasta inclusive afuera del país, que han comprado su entrada con este sistema, se sorprendería. ¿Qué personajes artísticos o grupos folclóricos destacamos como para llamar al audiente? Bueno, hoy en día tenemos a artistas número uno, no solamente de folclore, sino en general, como es Jorge Rojas, como es El Chaqueño, que están viernes y sábado respectivamente. El lunes arrancamos con Facundo Toro, el martes Teresa Parodi, por dar algunos nombres nada más, ¿no? Nacho y Daniel, guitarrero, reciente consagración de Cosquín. Franco Luciani, también que fue consagración de Cosquín, que fueron contratados por la comisión antes que obtuvieran este galardón. Así que todas las claras de que uno se está fijando no solamente por ahí en lo comercial del artista, sino también en el bagaje cultural que tiene, ¿no? A todos los amigos de Tucumán, a esta audiencia de este programa que sé que tiene mucha repercusión, los invitamos y un detalle, veníamos esta mañana recorriendo el Camino de los Valles con el Intendente Campayate y nos hemos sentido reconfortados por el buen estado en que se encuentra, que no es un detalle menor a la hora de encarar un viaje de más de tres horas. Así que los esperamos y ojalá disfruten de esta serenata del Bicentenario. Y en la conferencia de presentación de esta serenata 2010 me acompaña el Intendente de Cafayate. ¿Preparado, me imagino, el señor Ocampo ya para recibir a toda esta gente ansiosa por la serenata 2010? Sí, realmente para nosotros una gran expectativa. Creo que con la venta anticipada de entrada esas expectativas se van cumpliendo y estamos agradecidos de la gente de Tucumán que nos reciba porque desde el primer momento que hemos llegado tanto la gente del Intendente Cultural como la gente del Intendente de Turismo nos ha dado un espacio para que podamos promocionar nuestra fiesta. A ustedes como medio de comunicación, realmente debo tener palabras de agradecimiento para la gente de Tucumán porque además no solo nos reciben bien sino que nos van a visitar, que es lo más importante. Y Cafayate, no solo esta fiesta, gracias a Dios, que es importante a través de la serenata Cafayate sino durante todo el año que recibimos la visita mayoritariamente de Tucumán. Desde el 15 al 21 de febrero vamos a vivir una nueva edición, es la número 36 de la serenata Cafayate. Una semana que es el segundo año que se lanza esta posibilidad como la idea de consolidar una de las fiestas más importantes de Salta, provincia y también del norte argentino. No solo es la fiesta a la noche, ¿no es cierto?, con los artistas, sino que también tenemos una semana cultural donde los poetas y escritores se expresan, donde tenemos la representación del carnaval a través de la comparsa tradicional de Salta, tierra de carnaval. Tenemos también la presencia de gente de Jujuy que viene con el ritual de los sicuris que viene a acompañarnos. El encargado de que esta serenata 2010 llegue a todo el país es autoentrada y por eso me acompaña el señor Julio Robín. ¿Cómo estás, señor Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y realmente muy contento porque estamos haciendo la venta anticipada y del día de la serenata estamos haciendo la venta de entrada en cinco puntos distintos. Bueno, ¿cómo puede ser la gente para contactarse y justamente comprar las entradas desde todos los puntos del país? Bueno, fundamentalmente por internet en www.autoentrada.com. Ahí pueden comprar solamente con tarjeta de crédito. Y después tenemos puntos fijos en Tucumán, en Tumach, en Maipú 242, Ocafayate, Salta Capital y Córdoba en los puntos de venta de autoentrada que son varios. Este año creo que va a tener un lleno total. Estamos el día viernes que está Corre Roca y el sábado el chaqueño para los vecinos. Estamos con el orden del 90% de venta en entradas numeradas. Es una recepción realmente increíble. La verdad que hay muy pocos festivales que se vendan tan anticipadas como en Cáfayate y que compran de todo el país, inclusive hemos vendido hasta en Inglaterra y otros lugares del mundo. Y acá estamos con los chicos que algunos de ellos nos van a estar representando desde acá de Tucumán a esta serenata 2010. Para mi primera experiencia en Cáfayate, un orgullo enorme poder llegar a Cáfayate después de tanto esfuerzo. Muy contento de poder estar en la serenata, un festival, uno de los festivales más grandes que tenemos en el país. Y bueno, en el norte yo creo que es el más importante, así que bueno, más que contento, más que contento. Y sobre todo, sabiendo que hay tantos tucumanos, en el festival hay uno o dos por noche. Como buen tucumano mi estilo es la samba. La samba tucumana y sobre todo la samba lenta, romántica, la vamos a poner así, ese es mi honor. Nosotros somos un trío de guitarras de cierto reconocimiento ya en el país. Hemos estado en la serenata el año pasado, el anteaño pasado, Carlos del Pino Trigo, hacemos un instrumental. Carlitos de Laucha Pérez, Leandro Robín, Matías de los Rosa, Claudio Balsaretti y Cristian Romano los invitamos a participar en este 2010 de la serenata Cáfayate. Muchísimas gracias, un saludo muy grande para la huelga.